¡Atención! 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 Composición de las finales de los tiempos metros brazos femeninos. Final 6 Pérez Rodríguez, Claudia Jorge, Paula Pagón, Leal Pagón, Carla Pidal, Hidoya Romero, Paula Bachelet. Final 6 Irene Pizarro, Estela González, Carla Ramos, Alba Gómez, Laura Morías, Sara Garaz, Julia Humara, Laura Recoel. Final A Claudia Jorge Vérez, Berta Charso, Victoria Carlos Gallas, Jessica Pagas, Emil Álvarez, Playa Juárez, Sandra García, Gloria González. ¡Gracias! 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 Burma Gómez've, Tjem 싸úl 23 Kigal García, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!